Ante las mentiras de Morena, la posibilidad de llevar un gobierno de verdad, que se inspire en el trabajo de nuestras generaciones, que recobre la grandeza de nuestro Estado, que nadie le regaló a Veracruz, que se construyó paso por paso, golpe por golpe, acción por acción, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos. Ese legado lo tenemos que recuperar y poner al servicio en tiempo presente de nuestras generaciones. Que la ineptitud de un gobierno hace que la gente, con sus medios, pague el precio, pague el costo, o que no paga el costo los miles de enfermos, los miles de enfermas que no tienen hoy garantizado su servicio en el sistema de salud, que no tienen las medicinas que antes gratuitamente podían recibir. ¿Quién las paga si no son ellos cuando un gobierno no cumple con su función? ¿Quién paga el miedo, la angustia, la extorsión o el abandono cuando el gobierno deja su suerte de la delincuencia a sus hijos y a sus regiones y a sus unidades de negocios? Lo pagamos nosotros. Claro que vale la pena involucrarse paso a paso en los temas democráticos, para elegir los gobiernos que merecemos, para elegir la gente que quiere algo mejor, para poder con el voto y nuestra participación hacer de nuestros gobiernos los trampolines que respondan a lo que a la gente le gusta escuchar y quiere sentir. Por el bien de Veracruz, porque pensar por Veracruz es pensar por nuestros hijos. Hagamos de esta oportunidad la posibilidad de tener un gobierno de verdad, que permita que las mujeres vivan sin miedo, a ser violentadas dentro de su casa, a ser acosadas en su fuente de trabajo, a ser lastimadas y violentadas en estas calles. Llevemos un gobierno de verdad que mano con mano pueda acompañar a nuestra niñez en un sistema educativo a la altura de la calidad que demandan nuestros niños y a la altura del gran esfuerzo que hace cada maestra y cada maestro veracruzano, a quien siempre reconocemos. Hagamos con nuestra participación, con nuestra voluntad, con nuestro trabajo político, la posibilidad de que nuestra Constitución no sea letra muerta, sino derecho vivo que juega a nuestro favor. Porque un gobierno que no se siente en el bolsillo de la población, que no se ve en la mesa de los hogares, que no se respira en materia de seguridad en nuestras calles, es un gobierno fallido, como el que actualmente ha tenido que padecer Veracruz. Y eso lo pagamos todos. Salgamos con energía y con ánimo, como hoy se me recibió, a luchar por nuestro futuro, con nuestro voto en la mano, haciéndolo valer y defendiéndolo, pensando sin ninguna duda, sin ningún temor, que al ejercerlo y al hacerlo valer, lo estamos haciendo no solo por nosotros, por nuestra comunidad o por nuestra región. Lo estamos haciendo por las generaciones que detrás de nosotros, en su inocencia, silenciosamente, solo nos están reclamando algo por ellos. No nos equivoquemos otra vez. La salud que está pidiendo Tuxpan y el Estado, la seguridad que estamos reclamando como ciudadanos, desde Tuxpan y para todo Veracruz, las carreteras que necesitamos para movernos y mover nuestros productos, que reclama Tuxpan y Veracruz, solo se logran, sin pretextos, desde el gobierno del Estado. Veracruz merece un gobierno de verdad. Veracruz merece un gobierno que esté a la altura de esta grandeza hereditaria, que de nuestra parte y con nuestro trabajo vamos a hacer posible el 2 de junio. Veracruz decidió. Se siente en sus calles, se respira en las plazas, vamos a ganar la elección y quien lo haga posible no tendrá queja alguna, Edgar. Habrá resultados, habrá acciones, habrá determinación y viviremos mejor, viviremos todos la vida que queremos vivir.